Un camión avanza al norte con movimiento rectilíneo uniforme de 15 kilómetros. Vamos a empezar a poner los datos chicos del problema. Datos. Nos está hablando de la distancia de cuánto? Bueno, de 15 kilómetros. Ahí lo tenemos. ¿En cuánto tiempo, mi asistente? Ah, nos está diciendo en 2.5 horas. O sea, de que se está refiriendo al tiempo. Lo vamos a representar con la letra T minúscula que es 2.5 horas. Y lo vamos a dejar abreviado. Ahora, calcular su velocidad. Ah, quieren que calculemos la velocidad y lo vamos a representar con la letra V. Y esa sería la incógnita de nuestro problema. Lo primero que tenemos que hacer chicos es hacer una respectiva conversión. Como por ejemplo, vamos a empezar con la distancia. Y eso 15 kilómetros lo vamos a convertir a metro. ¿Qué te parece, mi asistente? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. No hay que perder de vista de que un kilómetro, lo vamos a poner por aquí chicos. Un kilómetro equivale a mil metros. Ahí lo tenemos. Y una hora equivale a 3600 segundos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues para convertirlos kilómetro a metro. El kilómetro lo vamos a dejar aquí abajo chicos. O sea, un kilómetro. Y su equivalencia, que son mil metros, lo vamos a dejar aquí arriba. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, venimos nosotros y simplificamos los kilómetros y la respuesta nos va a quedar en metro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, de la siguiente manera. Decimos 15. Va a multiplicar a quién? 15 por mil. Luego lo vamos a dividir entre 1. Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Ahora, venimos nosotros y decimos, ¿cuánto es 15 por mil? Ah, eso nos va a dar 15 mil. Y 15 mil entre 1. Y eso va a ser igual a 15 mil. ¿Qué son? Son metros. Eso significa que 15 kilómetros equivale en metro a qué? Bueno, aquí lo tenemos. Equivale a 15 mil. Metros. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y hacemos lo mismo. Con las horas lo vamos a convertir a segundo. ¿Cómo? De la siguiente manera. Decimos 2.5 horas. Y lo vamos a convertir a segundo de esta forma. Decimos de que una hora lo vamos a dejar aquí abajo para poder simplificarlo con estas horas. Y su equivalencia lo vamos a poner aquí arriba. ¿Qué te parecen así? 3.600 segundos. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues simplificamos las horas. Y me va a quedar 2.5. ¿Por qué? Por los 3.600. Y luego lo vamos a dividir ¿entre qué? Entre 1. Y esto va a ser igual a que ustedes digan 2.5. Y lo vamos a multiplicar por 3.600. Y eso va a ser igual a 9.000. Luego lo vamos a dividir entre 1. ¿Y eso es igual a qué? A 9.000. ¿Qué son esos? Esos son chicos. Aquí lo tenemos. Segundo. Ahora. Venimos nosotros y decimos que 2.5 horas equivale a segundo. ¿A cuánto? Ahí lo tenemos. A 9.000 segundos. Ahora. Y para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, pues si nos dice calcular su velocidad, entonces ustedes lo van a calcular a través de la siguiente fórmula o ecuación, como ustedes quieran llamarle, ¿verdad, mi asistente? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y solamente es cuestión de sustituir. No hay que perder de vista de que, como tenemos lo que es un movimiento rectilíneo uniformemente, entonces la fórmula de velocidad es igual a que ustedes digan distancia sobre tiempo. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues velocidad va a ser igual a la distancia ya en metro, que sería cuánto, mi asistente? Bueno, 15 kilómetros. Ya ustedes ya saben que equivale a 15.000 metros. Lo vamos a dividir entre el tiempo, que sería cuánto, mi asistente? Ya en segundos serían los 2.5 horas, que equivale a segundos. ¿A cuánto? Ahí lo tenemos. A 9.000 segundos. ¿Y esto a qué va a ser igual? Si nosotros decimos 15.000 y lo dividimos entre 9.000, chicos y chicas, ¿y eso nos va a dar prácticamente cuánto? Eso nos va a dar 1 punto aproximado a la centésima, ¿qué? 67, ¿qué? Metro por segundo. Y esta sería la velocidad de nuestro problema. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito al canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.